Pacientes de hemodiálisis del Instituto Hondureño de Seguridad Social manifiestan que ellos por los momentos tienen los medicamentos suficientes. Sin embargo, existe temor de que puedan contagiarse con COVID-19, ya que en la actualidad habrían varios sospechosos y varias personas confirmadas. Actualmente sí estamos cerca, la sala de hemodiálisis está cerca de una de las salas de COVID. Ya en pacientes renales tenemos entre 7 u 8 pacientes con COVID, otras 7 personas con sospechas de COVID, no se mezclan con la población en general. Esas personas que tienen sospechas van a un cuarto turno que uno les dice a medianoche, ellos se dializan, gente que tiene sospechas y personas que tienen síntomas están en una sala que se llama sala COVID-2 en donde se dializan. Los días que les corresponden de un horario de 8 a 4 de la tarde y de 3 a 8 de la noche. Creo que así está el horario que los están dializando en sala COVID. La gente con sospechas que no tienen síntomas, pues está haciendo su diálisis a las 12 de la noche. El protocolo, muy oportunamente los doctores nefrólogos de la sala, pues se lo pusieron antes, cuando se inició la pandemia, ese tipo de protocolo. Porque si hubiera habido, si iba a haber personas con sospechas, pues se va a haber un cuarto turno y lógicamente las personas que tuvieran síntomas iban a estar internadas en una sala en donde se iba a poder proporcionar diálisis. Gracias a Dios, hasta el momento, ninguno de los pacientes que han salido con sospechas o con síntomas se ha dejado dializar. En eso, oportunamente, el Seguro Social ha actuado de buena manera. Y gracias a Dios, ayer, pues logramos llegar a un acuerdo entre pacientes y la gente del Seguro Social para poder implementar aún más riguroso el protocolo que se tenía desde el inicio de la pandemia. Como ya sabemos que ahorita va a haber consulta externa y nosotros estamos más expuestos a esta pandemia porque somos inmunocomprometidos, pues hemos querido llegar a un acuerdo con la gente del Seguro Social para que en la sala se llegue a un protocolo más riguroso para evitar que el contagio no llegue a nosotros. Porque llega gente de afuera, estamos en una fase que todo el mundo es sospechoso del COVID y nosotros estamos más dispuestos a eso, a que nos dejan. Con la PN Cámara, Sector Minjibar, les informó Román Paz, Noticias.